Respecto a la discusión, en fin, lo que los medios levantaron el día de ayer con respecto al impuesto país y su posible coparticipación, no sólo que no se habló en la reunión, sino que no está en discusión. De hecho, la propia oficina del Presidente sacó un comunicado el día de ayer aclarando que efectivamente cualquier discusión relacionada a la ley o relacionado a este trámite legislativo que tenga que ver con temas económicos y va a dar más adelante. Así que no, esas fueron versiones que por alguna misteriosa razón llegaron a los medios, pero que reviste de total falsedad. Jamás se puso en discusión el tema de la coparticipación del impuesto país. No sé si me habías hecho otra pregunta. ¿Estaba en riesgo a la reunión? No, no. No, no, entendemos que se va efectivamente a sesionar esta semana y a darle media sanción esta semana. No tenemos otra novedad, ya que repito, es un tema estrictamente legislativo, pero como esto nos incluyó a todos el tema de la falsedad con respecto a la coparticipación del impuesto país, por supuesto que lo aclaro. No tenemos otra novedad con respecto a la falsedad con respecto a la falsedad con respecto a la falsedad con respecto a la falsedad.